Muy buenas a todos mis queridos aliens, aquí estamos chicos como Policazo Esto es el Policazo hoy, el titulo cazo de policía, manqueando como siempre, de la policía ya sabéis Y hay que ir al banco, que está en verde, uy va Este criminal, cuidado eh, vale, está en verde el banco, han robado la central de energía, ha parpadeado toda la ciudad Y bueno, pues al banco hay que ir, al banco fuéremos, al banco nos fuéramos, nos metiéramos y lo disfrutásemos Hay que meterse para arrestar a los criminales que estén robándolo Pero, no, no hay ningún criminal ahora robándolo, han puesto, mirad han puesto la tira para pinchar las ruedas ahí Tengo chicos que arrestarlos, vale, como último contrato, es que es el único que me queda así Y la verdad es que, pues bueno, es un poco, es un poco complicado Porque si va otro policía y los pilla a él, vale, pues a mí ya me lo fastidian Vale, entra al banco, a ver si entra a la sala A ver si entra a la sala Yo me quedo mirando, hay un montón de poli ahora, ¿no chicos? Hay un montón de poli, me he metido yo a la poli, se ha metido un montón de poli No jugáis así, de verdad, los que entréis a jugar con el titolo cazo No jugáis así, no hagáis eso, porque si yo me pongo a la poli y todos pasáis a la poli Es que, mira, ya vuelve a estar todo esto lleno No tiene gracia ninguna, chicos, de verdad que pierde la gracia totalmente Uy, ahí hay un drone, vamos a avisarle al drone Ya No llega, esto no llega, no llega, se ha quedado a medio camino, ¿sabes? Helicóptero, no sé si ha habido un drone Que por aquí está ¿Tú a quién le disparas, bebé? ¡Ostras! Que se me escapa Pues ya no te me escapas ¡Hala! ¡Hala! ¡Un furro! ¡Capturo un furro, chicos! ¡He capturado a un furro! ¡Hala! Tomar por saco el furro Uno menos, todos fuera Pues eso, que no os vengáis todos para la policía Porque yo me pasé a la policía Es que más que nada ahí básicamente es porque Es que mira, tres polis ahí está Aquí hay uno Y se desconecta ¡Qué guarrete! ¡Se desconecta el guarro! ¡Anda! ¡Míralo qué tramposo el tío! ¡Míralo qué tramposo el tío! ¡La madre que lo parió! ¡Qué tramposo, tío! ¡Pelea con la poli! Y si te capturan, te han capturado Chicos, a esto cuando veáis el vídeo le faltarán Vamos, ocho horas o menos Replay uno Pues no sé qué será el replay uno La verdad es que yo para los eventos No los voy a hacer Yo grabo tal y bastante que hago Porque lo que dije ya en su momento, ¿vale? Son muchos años Y son muchísimos vídeos Y muchísimas visitas Y muchísima publicidad De jailbreak Que hago aquí Porque al jugarlo Quieras que no Ya estás haciendo promo del juego Totalmente de manera gratuita Y ni siquiera un agradecimiento Si yo no digo pagadme una millonada Pero un agradecimiento Poned algo aquí en jail Relacionado con el título locazo No sé, poned algo Un Saiyan Poned mi imagen de Saiyan O algo, no sé Un detalle ¿Sabes qué menos que un pequeño detalle? ¿Qué menos que un pequeño detalle? Si no te vas a escapar 3.300 Se ha desconectado Pero no le ha dado tiempo Se ha desconectado a los cerdos Pero no le ha dado tiempo Me han dado los 3.300 de su cabeza Gracias Gracias, bambino Tramposino Uy, va, espérate Espérate Porque yo acabo de ser retrasado mental Porque He cogido su vehículo de mierda Este es un vehículo asqueroso Es el base Es el gratis Y he dejado mi super helicóptero del millón Y claro, yo quiero Lo pasan en gernos Yo quiero esto Correcto, correcto, correcto Yo quiero esto Mi helicóptero del millón Que para eso ahorre el millón Por cierto, ¿cuánto tengo ya? Chicos, a punto de llegar a 7 millones Me faltan 40.000 para los 7 millones Dime que es el banco Podríamos hacer el contrato, chicos Podríamos hacer el contrato, chicos Pero espérate No hay nadie Si no hay nadie robando el banco ¿Y si me quedo aquí a lo guarro? ¿Cómo haría la gente? Me quedo del rollo aquí A ver, a ver, a ver Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Voy a hacer eso Me voy a quedar a lo guarro Vale, a lo cochino Del palo aquí quieto A ver si entra alguien Vale, vamos a vigilar Con el musicote este que flipas No, play dinamite no, hombre Estoy yo aquí Vamos a ver si entra alguien Y roba todos los dineros Anda que no hay dinero aquí Vale, ¿entrará alguien, chicos? Veremos Mira, esta es la cámara perfecta Por si vienen por aquí Ah, si vienen por aquí me ven, eh Si vienen por aquí me ven Pero bueno, yo creo que si me quedo quieto Ni se enteran, eh Vale, vamos a ver ¿Veis todo, no? Con la cámara no molesta Dios, el musicón está altísimo, eh Vamos a ver si alguien baja Pero es que hay tanta policía Que los van a arrestar antes de nada Antes de tiempo nos arrestan Es un poli el que baja, tío No se ha enterado ni de que estoy yo aquí Si no se ha enterado el poli Menos se ha enterado Bueno, el criminal sí Porque irá con más cuidado seguramente Nah, pero si hay policía adentro No van a... No van a entrar, chicos No van a entrar si hay policía adentro Es que yo soy malísimo Haciendo el contrato este De arrestar a los del banco Entonces Intento de alguna forma Madre mía La cámara me vuelve loco Me pone muy de mala hostia la cámara, tío Nada, me piro Me piro porque Hay tanta policía Que es imposible hacer nada La joyería también está siendo robada Hay otro policía en la joyería Que se apañe él ¿Qué más? El museo Uy, va Le he pillado Le he pillado a uno Y el otro ya no sale El otro ya no puede salir Porque si pillo a uno El otro no puede salir Brutal Ha muerto Ha muerto Se ha auto Matado él ¿Qué hace el Piggy este? Qué miedo ¿Qué hace el Piggy? El policía Piggy Qué maldito miedo, tío Es que me está persiguiendo todo el mundo ya Siento como que me están empezando a perseguir Y bueno Ya es suerte que vamos a Dentro de poco terminar Porque tela Eh, pues sí, chicos Confirmamos de que salen maletines En la nueva zona del mapa Cosa que no había visto hasta el otro día Y me alegra que lo hayan esparcido eso Porque la verdad es que está bastante guay A ver, tú ¿Dónde vas con el bandmóvil este? Que te vas a estrellar Te vas a estrellar Y te voy a tener que multar A ver Ven para acá ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Disparándole al título cazo ¿Qué haces tú disparándole? Que yo soy malo Que no tengo puntería, leche Ajá 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 Encima te da perfecto Y es que no he podido hacer nada Es increíble La gente Desconectar un momento jailbreak Y jugar a otras cosas O sacar la cabeza por la ventana Que os dé el aire Madre mía Con la puntería Esto es como lo del Fortnite, tío Que te pegan un tiro en la cabeza Y te han matado de un solo tiro Esa gente le da 10 balas Y con 10 balas gana la partida 10 disparos Pum Partida ganada Eh Chicos No sé si Nos va a dar tiempo Pero hay alguien robando esto Hay alguien robando esto Vale Pues le dejamos el eliz Espérate Le dejamos el eliz cerrado Que no lo pueda robar No sale, ¿no? Bueno, pues yo me despido En la puerta de la central nuclear La estarán robando A saber Y nada Que nos vemos en los siguientes vídeos Reventar el botón de like Y todo eso Y nada Comentario Suscribirse Si te quieres Tú te lo cazo Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.